Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y continuando el especial de navidad 2022. Presenciaremos una pequeña historia. Con la familia Uzumaki en este bello día. Pero sin más disfruten del video. NARU MAMÁ PAPÁ Santa Claus ya llegó. Ah, eso es todo. Mamá y papá ya van. MAMÁ